Gracias por ver el video. Y... ¡Acción! 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 El segundo tema es lo que está pasando en la India y que posiblemente puede pasar en México y en algunas partes del mundo. Y, por supuesto, la Juanita de Guerrero. La hija... La Juanita Salgado. La Juanita Salgado. La Juanita Salgado. Eso suena chistoso. Ok, muy bien. Pues esto es Replicando a los Mirones con Arquímedes y un servidor, Jorge Medina. Muy bien, Replicando primero el primer tema, al Universal, que me cayó hasta gordo, diciendo que Francisco Javier Cabeza de Vaca era inocente y que tenía que atender al Congreso local para que no procediera el desenfueve. Bueno, bueno, aquí lo que he leído, porque finalmente no hemos tenido acceso al expediente, es que el expediente que está en la Cámara de Imputados nada más lo acusa de no haber pagado unos impuestos de ISR en la compra de un departamento. Lo cual... Qué chingón, un departamento de 951 millones de dólares, ¿no? No, no hay un departamento que cueste 951 millones de dólares. Claro, pero esa es la acusación. A ver, te explico. La casa más cara del mundo, pues, cuesta 200 millones de dólares. No hay un departamento que cueste 951 millones de dólares. A lo mejor cuesta 951 mil dólares. No, 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 no. Hay un asentado, el expediente de la UIF, dice que se le inculpa por 951 millones de dólares en diferentes propiedades de Texas. McAllen y todo lo sigue. O sea, compró un departamento, no pagó el ISR que le correspondía. Y según es el expediente que está en la Cámara de Diputados. Hay otro expediente, entiendo, que es de todas las propiedades y todo el dinero que ha hecho y mandado a los Estados Unidos. Aparentemente dinero del gobierno del Estado. Así que creo que el desafuero puede ser correcto. Pero, obviamente, en Cámara de Diputados ya pasó. En la Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas. Por supuesto, no pasó porque el gobernador tiene control sobre el Congreso. Entonces, tocará a la Cámara debatir el tema y decir qué es lo que va a pasar. Aunque los estudiosos, los constitucionalistas, aseveran que una vez desaforado por el Congreso del Estado, en este momento, aunque sea gobernador, ya no tiene fuero. Ya no tiene fuero. Bueno, ahí te va. Primero vamos a ver la historia. Bueno, creo que el Chairito de Closet concuerda conmigo. La historia viene desde el 2006, que operó Francisco Javier Cabeza de Vaca, operó para Calderón, para el comandante Borolas, operó una lañita del Chapo. Dicen por ahí que, inclusive, hasta los 205 millones de dólares que tenía Selig Llegón, ahí en su casita acá de Toluca, pues eran para la campaña de Felipe Callero, que era parte del proceso de la campaña. Hasta esas líneas lo vinculan. Entonces, ya venía... Por eso es tan importante Cabeza de Vaca, porque se rumora, son meros rumores, no, como dicen, no tenemos acceso a la expediente, que el Secretario de Seguridad Pública, que ya está preso en Estados Unidos, García Luna ya arrajó, dijo, a ver, el Chapo le dio lana a Francisco Javier Cabeza de Vaca, y este se lo dio en el tenor de 2006 para la campaña de Felipe Calderón. Por eso Felipe Calderón estaba operando, para que no le quiten el desafuero. Entonces, toda esta integración de la carpeta, se va con Santiago Nieto, para que le integre un procedimiento de desafuero. Llegaron con sus cajitas, sacan guarguras y todo el asunto, a entregarla a la Cámara de Diputados. Y obviamente, obviamente para beneficio del pueblo mexicano, la mayoría de Morena aprobó el desafuero. Ya está aprobado el desafuero. O sea, ya está desaforado, de acuerdo con la Cámara de Diputados. Ya es un acto consumado. Ahora... Bueno, es lo que dice, ahora hay un acto, hay una interpretación constitucional que dice que si el Congreso local no está de acuerdo, se para el desafuero. Se va a ir seguramente a la Suprema Corte de Justicia. La Constitución dice que una vez que el desafuero es un hecho, por la Cámara de Diputados Nacional, se tiene que ir a la Cámara de Diputados local para que se haga lo procedente. Y es donde está ahí la laguna legal de qué hacer. Es por eso que pasa la Suprema Corte de Justicia para que ellos interpreten la Constitución y vean en qué está. Sin embargo, los muchos constitucionalistas, tanto Chairos como FIFIS, coinciden en que si la Cámara de Diputados ya dictó, está desaforada. Por lo tanto, es factible que en este momento el gobierno federal empiece a operar con todas las instituciones de justicia, las policías. No, no, no. Empiece a operarlas cuando ya te van a detener. ¿Cómo se llama? Sí, le van a fincar ya prisión preventiva. Exactamente. Entonces, que van a empezar y lógicamente Cabeza de Baco lo que tienen que hacer es ampararse ante la lluvia de temas legales que le van a caer. Ahora, ¿cómo se llama esta chica, esta periodista que está muy metida en temas del narco, que escribió su libro los del cártel y luego sacó otro que el que presionó? ¿Cómo se llama Isabel qué? Que sale muy seguido con Carmen de Segui. Bueno, ella inclusive ya documenta que ya hay expedientes de la DEA y del FBI que están abiertos en Estados Unidos contra Francisco Javier Cabeza de Baca. Que se rumoraba que inclusive la semana pasada desde que ya el 12 de marzo que ya salió la propuesta de desafuero, él ya estaba operando desde McAllen. Pero pues yo creo que es mentira porque pues obviamente si ya hay dos expedientes en Estados Unidos ya en McAllen también lo agarran, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que ya no se sabe dónde está. Sigue, sigue como gobernador, ¿no? Sigue operando, pero ya no ha dado la cara, ya no sale en ninguna actividad política del Estado, ¿no? Sí, lo que sí es que más o menos la Corte presupone que es muy rápido el proceso de revisar un asunto constitucional y que en 30 días tendríamos la respuesta. En cuanto a la Suprema Corte dé la respuesta y todo parece ser que el desafuero va a ser efectivo, en ese momento Cabeza de Baca seguramente pues o va a ser alguien que huye o va a llegar a la cárcel o estará amparado en libertad. ¿Pero estás de acuerdo que es un delincuente? Bueno, aquí todo presupone con las especulaciones que hay y lo que he leído que efectivamente es un delincuente. ¡Bravo! ¡Vamos a ver aquí el pipí, pipí! ¡Trancazo la boca, sí! Aquí hablemos un poco de las formas, ¿no? Ya lo desaforó el Congreso. Yo le respeto a don autoritario López Obrador que esté esperando la respuesta de la Corte. Permítame, señor Zairo, no se eches un maroma antes de que termine mi argumento. Le respeto que esté esperando lo que la Corte determine, creo que eso es sano para el tema, pero ojo, ojo con lo que sigue a continuación. ¿Qué va a pasar si realmente Cabeza de Baca, porque no lo sabemos, no tenemos bien el contexto local, realmente tiene el control del Estado y dice, bueno, pues me vienen a traer aquí, venganme a traer y con lo que toque. No, brother, brother, brother. El Estado lo controla el narco. Tamaulipas está controlado por el narco desde hace muchísimos años y no creo que por este desaforo siga no teniendo el control del narco, ¿no? No, no, no hablo del narco. O sea, ¿qué pasa si has de cuenta? Por eso, o sea... No, o sea, no. Saca el narco. Es un asunto... No, no, no se puede sacar. ...de un Estado soberano, que es Tamaulipas, contra la Federación. ¿Qué es lo que pasa si hay un encontronazo de poderes? No, por eso, pero... Y que se lian a la fuerza. Tenemos que aceptar que quien va a gestionar o a mover o a operar al que suplante a Cabeza de Vaca, pues, muchos intereses por ahí es una línea de trasiego, ¿no? Bueno, eso es el Congreso local va a decir que es el siguiente gobernador. Claro, por eso. Pero no, aquí mi pregunta es ¿qué pasa si el gobierno federal tiene que ir a la fuerza y el gobierno local se opone a la prevención? O sea, ¿en qué situación de gobernabilidad encontraríamos en ese país en esa situación? No, pues bueno, ese supuesto ya está. Ese supuesto ya está firme y de hecho se va a ir a una controversia constitucional y la va a resolver la Suprema Constitución. Sí, sí, sí. La Corte va a resolver en ese momento, la Corte dice muy bien, está desaforado, agarre. Y si el gobernador de Tamaulipas logra tener la unión de toda la clase política, de toda la clase judicial, de todos los poderes institucionales y no institucionales de Tamaulipas para que no sea detenido, ese, para mí, es la gran parte de esta película donde se ponía interesante porque tendríamos un asunto de ingobernabilidad en el país. Sí, claro. Y eso, eso en ese momento sería culpa del gobierno federal porque no hubiese podido operar la detención de Cabeza de Vaca. Ingobernabilidad ya hay. Uno de los grandes motivos por los cuales se fue tras Cabeza de Vaca es todos los acontecimientos delictivos del Estado, pues, Berreinosa, el presidente se enojó porque al presidente no le ofende que mientras sean sus aliados sean narcotraficantes o sean lo que sean, también hay que decirlo. para el presidente solo existe leales o no leales y al que no sea leal pues ahí entonces le hace una demostración de fuerza como le está haciendo a Cabeza de Vaca y qué fue lo que hizo Cabeza de Vaca desmentir a la CFE con lo del incendio cuando hubo la paga. No creer es una maroma maroma es una maroma 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 ¿cómo no? Es un asunto insignificante yo creo que el asunto sí es político pero va más en contra de Felipe Calderón o sea, todos nos están armando para que este Genaro García Luna Cabeza de Vaca y vas a ver para el 2023 pum vale a este a Felipe Calderón ahora para terminar este Cabeza de Vaca comete el mismo error que Beltrón así que muchos políticos ponen propiedades al nombre de sus hijas de su esposa de su mamá lo tienen bien amarradito claro pues porque pues como son rateros no confían en nadie pues eso sí muy bien pues esto fue Replicando los Mirones con mi amigo Arquími de Ríos con el tema de Cabeza de Vaca y ahora sigamos con el siguiente tema India la gran la gran crisis humanitaria que hay en la India darnos contexto bueno esta es una gran crisis humanitaria hoy reportaban en la mañana replicando a Bloomberg el financiero Bloomberg más de 350 mil contagios diarios saben que es eso es la locura México en su tope en su pico máximo creo que llegó a 9 mil 900 contagios diarios la India está en más de 350 mil contagios no mentira México llegó a 20 mil contagios diarios la India está en 350 mil contagios diarios es la locura es un tema incontrolable en este momento pues han visto las imágenes de incinerando a la gente en la calle con fogatas no hay oxígeno no hay equipo médico paradójicamente aunque la India es maquilador de vacunas no lleva ni al 20% de su población vacunada si bueno aquí hay que decir que primero la India es un país de mil millones de personas 1400 es un país donde la pobreza es el común denominador es un país que además tiene una cultura muy apegada a sus creencias y a sus religiones que precisamente fue parte del factor el primer ministro de India una vez que vio que no llegaba a la segunda ola que empezaron a vacunarse confió y dio la autorización para hacer todo lo que se venía en ese momento que eran asuntos religiosos y que en la India diario tienen un asunto religioso que festejar y que son absolutamente masivos e inmediatamente pues se prendió el COVID y ahora estamos en esa situación donde el gobierno fue irresponsable porque fue irresponsable por dos factores una porque bueno le autorizó a la gente salir y dos pues teniendo un sector salud que lo voy a decir peor que el mexicano así de fácil está terrible ahora hay que ver esto es la variante India la que está ahorita es la variante India hay diferentes variantes por ahí dicen que hay muchas versiones muchos rumores no somos científicos pero dicen que la variante que no se ha podido controlar es la B1.35 que es la sudafricana de hecho ya Pfizer salió a decir que iba a aplicar la tercera dosis con ya atención a la variante sudafricana entonces según entiendo esta variante de la India del virus es una variante nueva ¿qué pasa con las variantes? hay variantes que crecen hay variantes que desaparecen por ejemplo cuando llega el virus de hecho hay todo un debate que dicen que si el virus es un ser vivo o no vivo porque solamente tiene ácido ribonucleico no tiene un ADN tiene un RNA nada más un ARN llega el ARN que dicen por ahí que es un robot de ácido ribonucleico se implanta la celda y ya obtiene el ácido desoxirribonucleico para poderse replicar pero no hay una claridad entre que si es un ser vivo o no un ser vivo bueno digamos que para la biología básica si es un ser vivo ¿verdad? pero es un ser vivo muy sencillo sin absolutamente nada más con dos elementos sin ninguna complejidad pero como ya vimos puede ser muy destructivo para la humanidad pero al mismo tiempo esa sencillez hace que se puedan desarrollar vacunas ahora en tiempo récord que prácticamente fue de un año y dos las vacunas las que tenemos sobre todo de las marcas que han tenido más éxito realmente para detener una variante lo único que necesitan es como ajustar sus 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 perdón sus sus medidas y entonces en ese momento ya tendríamos una vacuna potencialmente buena para esto ya no tendríamos que esperar un año para que desarrollen una vacuna totalmente nueva para estas variantes o para estas mutaciones dos los virus un virus como este decían que bueno que en un lapso de un mes pueden sufrir hasta 20 mil mutaciones o sea y las mutaciones esto es como un juego de cartas la mayoría de las mutaciones está condenada al fracaso pero de repente una mutación saca una mejora y esa mejora los hace más resistentes o más contagiosos o etcétera finalmente cuando un virus es demasiado mortal o sea si un virus fuera capaz de matar a 9 de cada 10 el virus también estaría sería más fácil de contener en un área geográfica y entonces el virus sería más fácil de controlar pero en este caso como el virus tiene un este 3% de las personas que se contagian ese ese 3% puede sufrir síntomas y de ese nada más como el 10% puede subir síntomas graves eso hace que el coronavirus sea tan peligroso porque se disemina muy rápido y es difícil de controlarlo porque finalmente a muchos o la mayoría de sus pacientes se vuelven sus diseminadores sin matar claro este cabrón es como un virus porque es difícil controlarlo entonces es el el quimivirus tiene toda la razón hay que mencionar que por ejemplo la India le hicieron pasos le hicieron falta pasos como el de México y hay que tomar en cuenta aunque se enoje aquí mi peje hater cosas buenas que se han hecho en diciembre se hizo una encuesta de anticuerpos en la población mexicana y replicando otra vez el universal en un artículo que mencioné ayer y yo lo mencioné en mi artículo de central la semana pasada la población mexicana detecta en su encuesta de anticuerpos que los mexicanos el 35% de la población mexicana ya tiene anticuerpos del COVID lo preocupante es que el 65% no entonces yo comento que posiblemente viene una tercera ola como la de India exponencial que podríamos llegar a tener hasta 40 mil infectados en un solo día debido a que gran parte de la población no se ha contagiado y tú puedes hacer un ejemplo por ejemplo de la gente yo ya me enferme mi amigo no se ha enfermado Fátima ya se enfermó pero mi otra amiga ya se enfermó allá en la otra oficina no se han enfermado entonces el 65% de la población no se ha enfermado esto indica que puede venir una tercera ola exponencial aunque ya esté en proceso el tema de la vacunación si aquí bueno finalmente hacerlo bien es como él dice aquí en México aquí lo hemos hecho de mal un poquito regular hacerlo bien es como en Estados Unidos donde cualquiera que se baja de un avión lo vacuna cualquiera que ve caminando en la calle lo vacuna espérame espérame en Estados Unidos lo han hecho muy bien la distribución de vacunas pero hay un gran problema los gringos no se quieren vacunar tienen todo tienen fíjense tienen 400 millones de dosis ya puestas en Estados Unidos y solamente van con el 52% de población vacunada y no pueden avanzar porque los gringos no se quieren vacunar y eso quiere decir que también no lo han hecho bien allá al revés tienen vacunas pero la gente no han fomentado que la gente salga a vacunarse no han fomentado que la gente salga pero bueno tienen las vacunas ya ahí nada más tienen que pelear con la cultura de la gente pero cumplo en el caso de India aunque son productores de vacunas pero aunque todas esas vacunas que produce India son para otros países porque finalmente pues pobre de la India es un país pobre ahora sí mil millones de vacunas llevan vacunados creo que a menos del 10% entonces la India realmente necesita del apoyo internacional para salir de la crisis y salir a vacunar a la gente por ejemplo haciendo un comparativo con México yo les traía un ojo a la página estatista que se los recomiendo es una página muy buena hay muchos contrastes por ejemplo Israel que ya lleva el 100% de personas vacunadas Inglaterra que ya lleva más del 70% de personas vacunadas pero fíjense paradójicamente Alemania lleva menos del 20% los alemanes se tienen que ir a vacunar a Rusia Italia lleva menos del 20% Francia lleva menos del 30% entonces aquí el problema es quién está maquilando las vacunas y quiénes son dueños de las patentes de las vacunas por ejemplo vamos a ver Alemania que es tiene mucha lana Francia también que tiene mucha lana pues no llevan más del 20% entonces hay un tema entre los que están maquilando los dueños de las patentes y la distribución de las vacunas sí claro bueno finalmente es un tema como siempre el que pagó da tiempo y el que hizo sus contratos a tiempo si no te pasan como a Perú que apenas están firmando contratos para comprar vacunas no pues está está tremendo muy bien pues esto fue Replicando los Mirones con Jorge Medina mi amigo Arquími de Ríos y vamos al tercer tema que es de Juanita Salgado Juanita nada más aquí en un pequeño contexto porque Juanita es porque hace unos años en Iztapalapa a una persona que le decían Juanito lo pusieron de candidato ganó llegó renunció y entonces entró Brugada como delegada de Iztapalapa entonces digamos que se le llama a las personas que no realmente no van a usted tanto del poder pero lo ponen porque cumplen los requisitos legales y de esa forma sí de manera tramposa ¿por qué tramposa? tú acabas de decir que cumplen los requisitos legales si cumplen los requisitos legales no hay trampa sí pero es no hay trampa ¿hay trampa o no hay trampa? si cumplen los requisitos legales a ver contéstame simplemente ¿cumplen los requisitos legales hay trampa o no hay trampa? hay trampa ¿por qué? ¿cumplen los requisitos legales? porque están pidiendo que la gente vote por una persona que no va a ostentar el cargo como sabes Juanito renunció estamos hablando del ejemplo Juanito estamos hablando de de Evelyn Salgado y además fue un escandalazo porque los cepillan pero le tuvieron que dar millones de pesos para que ah pero ese es otro tema estamos hablando de que si tiene derecho a ser votada o no ser votada muy bien ahora platiquemos de la Juanita Guerrerense de la hija de Salgado Macedo ok la hija de Salgado Macedo el sábado a las 4 de la tarde este sábado pasado a las 6 de la tarde obtuvo su registro en el IEPC de Guerrero este para ser candidata de Morena al gobierno del estado como habían anulado la candidatura de su papá que por cierto también anularon la candidatura de 10 postulados para ser diputados de Morena y también se registraron ese día junto con Evelyn Salgado fue el sábado a las 6 de la tarde bueno ya es candidata ya está en los guerrerenses ahora sí desde mi muy humilde punto de vista ya es candidata ya cumplió los requisitos legales ahora los guerrerenses tienen que decidir claro si permite si tiene que una persona que no tiene las tablas políticas no tiene el manejo que debe tener ya una persona para que sea gobernador no tiene la experiencia digo si ya vieron su currículum que presentó en el último trabajo que tuvo pues le puso ahí que tuvo un curso de Excel dos horas de liderazgo y el hecho permíteme o sea a lo que me refiero y ningún curso importante que tenga que ver con gobierno que yo les voy a decir una cosa gobierno es un tema la gente tiene que tener su expertise para manejar gobierno y al parecer esta persona pues simplemente no cubre ¿sí? desde mi punto de vista las capacidades que debe tener alguien que pretende ser gobernador del estado de Guerrero no hay emoción entonces tú bajo tu posición fifí tú consideras que un indígena humilde sin experiencia política sin educación sin dinero no puede gobernar porque tú mismo dices que no tiene las tablas y no tiene la capacitación y no tiene la experiencia por una discriminación de género porque ahora no puedes decir que es por género es una mujer ¿sí? entonces tú estás diciendo que por ser mujer que no tiene las experiencias tú no acabas de decir tú no acabas de ser mujer pues ya por ende ya es un género entonces tú acabas de decir que ella no puede ser candidata por eso a ver contéstame vamos a ponerle un género neutral un indígena que no tiene la experiencia y que no tuvo los accesos pero que es candidato a gobernar ¿a gobernar qué? un estado o el país no podría ser gobernante tú contesta pues ahí te va mi respuesta porque la constitución no lo piensa así ¿gobernar? no la constitución piensa diferente es que es el problema de ustedes los fifí ya ya se me quedó viendo así como padres ya me chingó no permíteme te acabas de echar una maroma mi pregunta es espérame mi pregunta es y ahora yo te te respondo con otra pregunta ¿gobernar es complejo sí o no? ¿complejo o depende? permíteme ¿gobernar es complejo sí o no? no depende ¿gobernar un estado es complejo o no? depende ok ¿no? segunda este si tienes un buen equipo no permíteme permíteme estoy hablando de la cabeza luego si quieres te pasa al equipo ¿no? se puede ¿gobernar es complejo sí o no? ahora vamos a hacer una guerra de cuestionamientos yo te digo Evelyn Salgado cumplió todas las de la ley para ser candidata Evelyn Salgado puede ser candidata constitucionalmente Evelyn Salgado tiene la oportunidad de gobernar un estado sí entonces Evelyn es el mejor perfil para gobernar Guerrero comparado con lo que ofrecen los otros partidos políticos ah que lo decidan los guerrerenses pero ¿tú qué opinas? yo creo que sí si tú vas a decir Guerrero por Evelyn por supuesto que lo decidan los guerrerenses que lo decidan por su libre voto que lo decidan pero que no les impongan a quién sí o a quién no pues ¿cuándo les han impuesto? por eso van a ir a votar ya impusieron que 10 diputados no iban y tampoco Félix Salgado iba por una imposición la libertad debe de ser derecho de votar y de ser votado los que no están se equivocaron en un procedimiento por eso pero ese procedimiento se equivocaron ya no están ya pusieron otros ya pusieron otros ahora ya está Evelyn muy bien desde mi punto de vista no es la mejor opción para el guerrero ok yo creo que los guerrerenses no deben votar por ella ahora nos vamos a echar otra otra puestita a que Evelyn gana no pues yo ahorita según las encuestas que salieron en el financiero nada más Morena lleva 4 puntos de ventaja con el otro candidato del PRI de Mario Moreno bueno pero este las encuestas del financiero no son una buena fuente saben quién es muy buena fuente oráculus oráculus le da 14 puntos de diferencia oráculus no hace encuestas toma todas las encuestas hace una estadística es una encuesta de las encuestas una encuesta de las encuestas oráculus y le dan 14 puntos de ventaja entonces ya veremos y de hecho pues este hasta este como se llama este se me fue el nombre este de una encuestadora muy famosa dice que Guerra lo va a ganar Morena con más de 15 puntos de ventaja si hasta ahorita Morena ha perdido puntos en muchos estados pero digamos que ya perdió puntos en Guerrero perdió puntos en Michoacán pero no ha perdido la delantera oye uno punto a colación ya para terminar tú que crees que gane Samuel en Nuevo León o no? Samuel García pues quién sabe digo por qué pues solo viéndose encuestas arriba lo vi muy arriba y ahí sí me daría mucho coraje porque me cae re mal el chamaco sí pero aquí digo ya sacaste a Félix Salgado y con ese mismo argumento puedes sacar a Samuel García si es que le encuentran lavado de dinero y al parecer toda su familia se involucra en lavado de dinero o sea también es un tema donde si el INE es justo también por ahí se lo puede cepillar muy bien pues bueno hoy sí le puse otra chinguita como es no aquí se echó una mano porque el señor pese a todo y pese a que en privado él puede opinar otra cosa aquí ay Evelyn sí cumple los requisitos cuando es falso tú sabes que los juanitos a los difíciles les cayó todos los argumentos los juanitos va a ser Evelyn Salgado cumplió las de ley a través de instituciones y va a ser gobernador no son buena opción para la democracia y es una forma fraudulenta de elegir a un gobernador si cumplió todas las de la ley es por dichos no por hechos entonces bueno yo nada más les digo a todos los guerrerenses que voten cuando voten si van a votar por Evelyn voten por Evelyn creen que Evelyn sea la mejor candidata contesten si sí o si no hay también amigos si quieren venir a replicando los miroles por favor dejen un comentario para que nuestra producción los invite y puedan grabar con nosotros y esperemos que en Guerrero voten por Mario Moreno arriba Evelyn Salgado muy bien nos vemos mi querido Fifi y muchas gracias gracias la corrupción mata personas yo soy Fátima Salgado productora de replicando a los mirones y justamente mientras grabamos el episodio 14 de nuestro programa es cuando sucede este trágico y muy lamentable accidente en el metro de la Ciudad de México creímos que podríamos hacer una réplica rápida para contar lo ocurrido y bien para este momento todos están enterados de lo que ha sucedido 23 fallecidos hasta el momento más de 70 heridos y también personas desaparecidas entre ellos niños entre ellos un niño y una señorita a la que a este momento no encuentran y digo que la corrupción mata personas porque de acuerdo con registro de 2014 la construcción de la llamada línea dorada costó 47% más de lo que se tenía previsto 47% los responsables del proyecto Marcelo Ebrard que en ese momento era jefe de gobierno Enrique Orcasitas director del proyecto metro Francisco Bojorquez director del sistema de transporte colectivo metro y los tres hicieron toda esta planeación y hablaron con tres constructoras el consorcio ICA Carso y Alstom que fueron los encargados de construir esta línea 12 por otro lado la certificadora alemana TV a la que se le pagaron 119 millones de pesos pues fue la encargada de dar fe y legalidad de este proyecto pero vemos que algo salió mal y recordemos que no es la primera vez que esta línea tiene problemas en 2014 a solo dos años de haber sido inaugurada fue cerrada por varios meses porque presentaba varias fallas es decir esta ya era una bomba de tiempo se veía venir y estalló y como siempre los más afectados fueron los que menos tienen los que más tienen que ocupar el transporte y los demás ¿dónde están? si bien Marcelo Ebrard y Carso ya dijeron que se ponen a disposición y van a esperar los peritajes para ver qué sucede consideramos en Replicando a los Mirones que sí se debe hacer justicia más allá de politizarlo para favor de otros partidos ¿no? o de tener conflictos internos en el partido que está en el poder esta vez se debe hacer justicia vidas se perdieron las personas fueron las más afectadas y ya había habido muchas denuncias en redes sociales de las fallas que presentaba de las cuarteaduras que había no solo en esa línea sino en varias de la línea del metro por supuesto durante la semana iremos sabiendo más acerca del tema y en Replicando a los Mirones iremos informando de las Gracias por ver el video.